Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole, el alole Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole, el alole, el alole Quiere tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal!